Bueno, pero las mujeres te quieren, solo no. Sí, tengo muy buena onda con las mujeres, porque antes tenía más ese perfil, tal vez, en la que no me conocía, de roba hombre, ¿viste? Eso a la mujer no le gusta para nada. Y con el bailando y todo, que la gente me conoció más como soy, tengo buena onda. Menos Miriam Lanzoni y Janina Latorre te quieren. No, pero me llevo re bien también, con Miriam me llevo re bien. Lo que pasa es que, obviamente, uno hace un comentario y yo, que soy chispita, voy a contestar siempre. No, pero es verdad que a la mujer provocativa que muestra su cuerpo, uno la mira de reojo como ahí está, ¿no? Claro, sí. Pero ¿cómo no pasa eso? Es como que te ganaste el cariño de las mujeres. Sí, yo creo que a veces es más las mujeres, son más así de demostrar que el hombre. El hombre habla mucho por redes sociales, dice, qué sé yo, pero después cuando te ve arruga. No te caran, no te caran. No tanto. Las privadas. No tanto. ¿Qué le pasa a los hombres? Las mujeres sí, las mujeres sí. Pero antes de ser famosa, ¿no eras más amiga de los varones? Yo soy muy amiga de los varones, porque soy como bastante varonil. No, no te lo creas. No, 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 no. No caigas en la trampa. Ellos no son amigos tuyos. Seguro que tienen otras intenciones. Pero soy más de ir a la cancha, entonces hago como actividades más capaces que todavía, muy machistas. Cuesta un poco como abrir la cabeza que todas las mujeres podamos hacerlo sin que nos critiquen, ¿no? Pero es casi, perdón, casi perfecta. Encima le gusta ir a la cancha. Los hombres están acá, enloquecidos, como diciendo, y encima le gusta el fútbol. Y los que están adentro de la cancha, ¿también te gustan? ¿Cómo? Los que están adentro de la cancha, ¿también te gustan? No, no me gustan. Porque hay rumores de romance futbolero. Antes de que te conteste, ella siempre dijo, yo la escuché declarar que no se metería con un futbolista. Yo me acuerdo que te lo han preguntado varias veces, dijiste que deportista no, preferís de otro rubro. Intentaría evitarlo, salí con mi novio, ponele, de los 20 y pico, que en realidad cuando uno se pone más de novio en serio, era futbolista y lo padecí un montón, las concentraciones. ¿Pero lo conocés a Alessandro Magallán? No, no lo conozco. Obviamente sí, de nombre y todo, pero no lo conozco. Dice que estuviste comiendo el departamento de Elé Puerto Madero, que se vieron a su cuarto de semana. El lunes pasado me vi con mis amigas, fui a cenar con mis amigas, subí fotos. Tiene cuartada, tiene cuartada. Tengo cuartada, pero real, real. Subí fotos, todo, o sea que no... ¿Y quiénes te gustan? Digo, futbolistas no. ¿Qué? ¿Actores? ¿Un intelectual? ¿Te ves con alguien así? En realidad no tengo como algo, un se me gusta tal persona y tiene que hacer eso porque claro, no, me tiene que enamorar o me tiene que gustar algo. Pero en el gimnasio, por ejemplo, los hombres vienen, se te acercan, te hablan, es un lugar, digo, donde gente que no es del medio tiene la posibilidad de acercarse a vos. Pasa que el gimnasio es muy de ayudar, ¿viste? Ay, te llevo la pesa, a mí me saca eso, no me gusta que me ayuden. Que tengo la barra, la típica. ¿Podés? ¿Te ayudo? ¿Qué nombre de Teatro Revista? Te llevo la pesa. Si yo levanto más peso que vos. ¿Vos cargás tu propio peso sola o tenés algún persona que te asiste? Mi hermano. Tu hermano, bueno, con el hermano entonces ya está más cuidado. ¿Mi hermano va con vos al gimnasio? No, pero así no vas a tener novio nunca. Algo estaba haciendo mal, era ella. Sí, totalmente, totalmente.